Me estoy muriendo por hacerte mil caricias Beber despacio esa miel de tu boquita Si estoy durmiendo vives dentro de mis sueños Si estoy despierto te robas mis pensamientos Dame tu mano y toca el centro de mi pecho Para que sientas lo mucho que te quiero Cada latido te dice cuanto te amo Mi corazón se ha entregado por completo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo un mundo de pasión Donde no existe nadie, es solo tú y yo Si estoy durmiendo vives dentro de mis sueños Si estoy despierto te robas mis pensamientos Dame tu mano y toca el centro de mi pecho Para que sientas lo mucho que te quiero Cada latido te dice cuanto te amo Mi corazón se ha entregado por completo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo un mundo de pasión Donde no existe nadie, es solo tú y yo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo un mundo de pasión Donde no existe nadie, es solo tú y yo Tocame, siénteme Tocame, siénteme Tocame, siénteme Tocame, siénteme Gracias.